Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si nos estamos conociendo, mi nombre es Mariana Omawi, como ustedes quieran decirme. El día de hoy les traigo un videíto de perfumes de Cermat. Estuve pues muy atrasada, la verdad, este mes, pero bueno, voy a hacer un video de lo que me llegó y también de otras cositas que no he subido, pero ya grabé. Y miren chicos, lo que me llegó esta vez fue esto que Cermat me hace llegar muy cordialmente. Vean este paquetito súper lindo. De hecho, tiene, no sé dónde quedó el colgantito de este. Ahorita lo acomodo para que lo vean súper bien. Es un kit navideño y este es el nuevo perfumito que salió, que es Distinción ZF-FC. Distinción ZF-FC, según yo, así es como se dice. Y bueno, este viene con su control de calidad o su garantía de calidad. Certificado de calidad de fragancia Cermat. Que dice básicamente que es una fragancia fina, diseñada y desarrollada por uno de los pocos perfumistas mexicanos, que es Adelfo Enrique Ríos y que pues cuidan cada detalle de esta fragancia, ¿no? Me gustan mucho sus fragancias que hace, que desarrolla el perfumista, la verdad. Y este nos dice que tiene, es floral cálida y que es rosa, iris y vainilla. Aquí nos viene todo. Y también nos viene el desodorante. Así que este, chicos, como ustedes saben, me gusta hacer como que segundas impresiones. Casi siempre abro los paquetitos, no me aguanto y los abro luego, luego llegando. Entonces, pues este no es la excepción. Ya lo abrí, pero bueno, ¿con qué empezamos? Yo creo que voy a empezar con este kit súper bonito. Nada más déjenlo acomodo para que vean cómo se ve súper lindo, chicos. De verdad, es que cuando llega y lo ves así, dices, ¡ay no! ¡Qué bonito! O sea, para un regalo, para cualquier cosa. Si tú le das este kit a alguien, vean por favor, qué bonito se ve. Oigan, no, la botella no está. Ah, sí, ahí está. Listo. Miren. Si ustedes le dan este regalito a alguien, dices, ¡ay qué bonito! Son dos body mist, dos fragancias corporales, body spray, con su colgantito aquí. Y, pues, es un regalo de Navidad. Se ve súper lindo, vean, por favor. Y, pues, los bodys son minis, entonces son para llevar a cualquier lado. El primero de ellos, vamos a ver, ah, es el lado beso de ángel, que ya lo tuvimos. Si ustedes recuerdan, es una fragancia que es súper gourmand, que es acerezada, vainillosa, literal, hueles al helado de beso de ángel. Y, sí, o sea, esto es para las amantes de lo gourmand, así. La verdad es que siento mucho como la cereza, el jarabe de cereza, entre fresa, y algo muy cremoso, vainilloso. La verdad es que está rico, chicos. Si ustedes saben, a mí este body no fue de los que uso todos los días, para ser honesta. Se me hace así como too much, o sea, demasiado, demasiado. Y si ustedes saben y vieron de mis últimos videos que subí, que recientemente estoy como que cambiando de gustos. Ya no tengo exactamente los mismos gustos gourmand que antes. Entonces ya estoy buscando algo más floral, más, no sé, chicos, precisamente algo más como perfumoso, algo más perfumado. Pero no dejan de gustarme este tipo de aromas que se disfrutan. Siento que incluso este, o lo reformularon, o huele muy diferente, porque siento muchísimo como si fuera, pues sí, un helado de fresa. Pero, no sé, me huele diferente. Siento que me gusta más este. Está muy lindo, chicos. Y, pues, es un, no sé si es un aroma que me recuerda a la Navidad, pero definitivamente es un aroma que sí te va a recordar a unas galletitas de fresa, algo así, chicos, definitivamente. Y es muy lindo. Por ejemplo, la presentación viene de 147 mililitros. Y vean, o sea, se ve súper cute con su colgantito ahí. Y el otro que viene en ese kit es este. Voy a poner la bolsa aquí porque se ve bien feo, oigan. Ahí como que todo cargando. Ahí está. Es este, chicos. Que es Holy Rose. Y este, pues, como nos dice aquí, es como rosa. Holy Rose. Vamos a ver. Este es súper frutal, pero me encanta. Huele... Ay, huele muy lindo. Huele como a champusito. Huele como a champú de algo. O sea, fresquito. No es una flor como que obstructiva, como muy atalcada. No es una flor exagerada. Siento que es fresco, frutal, con ese toque floral, pero muy lindo. Creo que tiene alguna otra flor. Ay, no sé. No logro identificar qué flor es. Pero la verdad está muy lindo a mí. Este de los dos, pues, sí, fue mi favorito. Ahorita, como les digo, yo estoy muy, muy, muy en la onda floral. Entonces, créanme que este me encantó. Lo siento los dos suavecitos. Siento que los dos son bastante livianitos. Muy de body mist, pero muy para precisamente llevar en tu bolsita y traerlo. Y la verdad es que súper lindos. O sea, para un regalito, este kit está 10 de 10, chicos. La verdad es que me gustó mucho. Y sobre todo, este sí me gustó mucho, pero ahí están. Son estos dos los que vienen en ese kit tan lindo. Y luego por acá tenemos el kit también de distinción de Cermat, que es este desodorante y perfume. La verdad es que ya lo pude oler. Quedé encantada. Mi mamá quedó encantada. Esta es un aroma polvosito, atalcadito, muy... Pero es un atalcado tan agradable. Muy, muy, muy estilo Cermat. O sea, es un atalcado que tú dices, es un estilo Cermat. O sea, este es un perfume Cermat. Así. De verdad, no he olido este... Queda al final de los perfumes atalcados de Cermat. La verdad es que no lo he olido a ningún otro lado, ¿no? O sea, es su estilo. Así 100%, chicos. Déjenme decirles que los desodorantes, a mí el desodorante que me mandaron la vez pasada que estuve utilizando, que era el de Encontro Mío Ella, no manches, me duraba horas. O sea, horas, horas, horas todo el día. No tenía que reaplicarlo. Yo dije, a lo mejor por ser perfumado, o sea, a lo mejor por ser un aroma que es perfumado, que es un aroma que, este, pues va a oler, pues va a ser alcoholoso, o lo voy a sentir irritante. No, o sea, no me molesto para nada. Yo de verdad, les he contado también en mis proyectos U-Sirope, cuando me acabo los desodorantes, que a mí me cuesta mucho encontrar un desodorante que sea, este, adecuado para mí, que sea un desodorante que me vaya bien y que todo el día esté, pues ahí conmigo, ¿no? Y la verdad es que, al menos el pasado de Cermat, me duró muchísimo, chicos. Muchísimo. Y ahora vamos a ver el perfumito. No lo quiero tirar, salió así con todo y todo, pero este, les digo que este sí está diseñado por el perfumista de Cermat, que es, este, el ingeniero Adelfo. Este sí, este, miren, así es. Según yo hay otra botellita. Ah, pues este es CFC Splendor. Según yo es Splendor. No sé si la, la, la caja sí se la da buena. Pero bueno, así es, es esta botellita. Y, ¿qué les digo, chicos? Este, los voy a poner más arriba, para que no se confunda. Pero este está súper lindo. Ay, súper lindo. Es muy de rosas. Eso sí les quiero decir. Es muy de rosas, pero no es una rosa, híjole. Incluso creo que es una rosa livianita, más livianita que el You Are The One, The One, The Body Works, que es una rosa muy fuerte. Creo que este es un poco más liviana. Siento que es un poco más, este, como que juega con lo fresco. Como que hay por ahí también algo frutal. Que, déjenme les digo aquí las notas. Les vuelvo a leer, miren. La rosa, el iris y la vainilla. Para mí, chicos, la verdad es que sí se siente esa rosa. Se siente muy linda. Se siente llevable. No es algo que te va a molestar, no. Lo siento. No llega a ser del tipo jabonoso. Pero creo que sí llega a ser del tipo apolvadito, atalcadito. Pero muy lindo. Me gusta. Me hace sonreír porque siento que incluso esa vainillita es como dulcecita. Como hacia la familia de la vievel. No que se parezca, no, no, no. Sino hacia esa familia que es floral, dulce. Como que tiene néctares. Que hacen que tenga esos como jugos néctares. O sea, como saben, esa fragancia antojable. Como que se te hace agua en la boca. Siento que es esto, chicos. Y cierra muy bonito porque les digo que para mí, los que son muy atalcados, pero muy estilo clásico, aún me siguen costando trabajo. Pero estos que son polvositos, o sea, sí llegan a un nivel atalcado, pero polvosito, azucarado, lindo. Me encantan, me encantan, me encantan. Cierra muy, muy bien. Está muy lindo. Se siente lo frutal. No agobia lo floral para nada. Pero de verdad, yo siento que esta puede ser una fragancia de todos los días. Porque si es floral, si es frutal, si tiene iris. También el iris lo hace polvosito. Pero no es una fragancia que agobie, que ocupe miles de espacios. O sea, que tú digas, ay, no, ya quítenme esta fragancia. No, 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 no. Yo creo que es una fragancia para todos los días. Fíjense, para todos lados, para oficina, para todos lados. Porque huele incluso jugosita, limpiecita. No sé, chicos. ¿Tengo algo así en mi colección? Yo diría que no. O sea, yo diría que no lo puedo comparar porque no me recuerda algo. Si acaso el cierre me recuerda un poco al de Betty Boop. Pero no, 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 no. Es que este tiene su esencia. Es algo muy lindo, de verdad. Siento antojable. A mí se me hace agua en la boca. Eso que es como néctar de flores jugoso. A mí se me hace agua en la boca. Me gusta mucho. Y vieron en el punto porque yo estoy justo en esta etapa de usar perfumes. O sea, estoy justo en esta etapa. Este me encantó. Me encantó, me encantó. Déjenme voy de una vez por todos vosotros que no les he subido mi video. Pero ya lo tengo grabado. De verdad, ya lo tengo grabado. Pero, este, bueno. Chismecito time tantito. Este, sigo con mi proyecto de bolsas. Entonces, me ha tomado muchísimo tiempo. La mayoría de mi tiempo estoy ahí dándole al emprendimiento. Y este canal, pues la verdad es que sí lo dejé un poquito de lado. Un poquito. Pero, este, sí se me juntaron. Entonces, déjenme voy, chicos. Déjenme voy. Les digo que por un momento dije, voy a transmitir en vivo para que estén las chicas y todo. Pero, me da cositis. Me da cositis todavía. Entonces, aquí estamos. Aquí estamos. Voy a tratar de no editar tanto para no poner de pretexto que, ay, tengo que editar y no lo voy a subir, ¿no? O sea, no, 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 no. Miren, chicos. Los últimos que estuve hablando de ellos, que no se los he puesto, son estas deliciosuras, estas cosas tan preciosas que es buquet de jazmín y es este que es encanto de tulipanes. Los dos me fascinaron. O sea, es de verdad obsesiva con, sobre todo con buquet de jazmín. Ustedes saben que el aroma de jazmín, yo les he mencionado por aquí, siempre me huele algo frutal. Siempre me huele algo como ciruela, como frutos rojos con jazmín, con la flor. Pero, en sí, en sí, el aroma de jazmín. A mí me encanta. Esto es un jazmín delicioso, juvenil, hermoso. La verdad es que me encanta, es un jazmín juguetón. Y espero pronto subir el video porque ya tengo primeras impresiones y el video de cuánto me duró y todo. Pero aquí vuelvo a hablar de ellos porque, la verdad, merecen mucho la pena. Aquí también tengo encanto de tulipán. Para mí es un aroma nuevo. Un aroma muy nuevo, muy lindo. Me huele muchísimo a dulces de esos que son como tipo corazones, que son polvocitos. Incluso creo que el nombre de esos dulces son dulces perfumados. No sé si ustedes los llegaron a... Eran los que se mordían y se deshacen como polvo, así. Y luego hay unos como de colorcitos, corazoncitos chiquitos. Esos. A eso huele, chicas. Este es un perfume, aunque es floral, encanto de tulipán. De verdad, yo siento que es un perfume que te va a recordar a algo gourmand, así. Entonces, este no sé. No sé cuál decidirme. Yo, la verdad, estos dos los uso muchísimo. Los he estado usando mucho, en verdad, mucho. Luego, el otro que llegó junto con estos dos fue Bella Magnolia. Un perfume también muy floral. Floral blanco, pero es bellísimo porque es... Este sí les puedo decir que es fresco. Este sí les puedo decir que es para días de calor. Para, la verdad, todos los días, primavera, refrescarte en la mañana. Súper bello. Es muy lindo. Nada que ver con estos dos porque, de verdad, los tres tienen su... Los tres tienen su encanto natural. Este es muy, muy flores blancas. Es muy fresco. Es un toque cítrico limpio, fresco. Así. No les puedo decir otra cosa, chicos. Pero, la verdad, es que los que más he estado usando son estos dos. Me encantan. Y, para serles honestas, chicos, estos no los he puesto tanto a prueba. Son todos los de... Son todos los de la colección de Feelings. Y, sí, chicos, miren. Son estos. Que creen que se me rompieron las cajitas de arriba. No sé por qué de la pestañita. Pero, bueno. Vean esto nada más. Les voy a dar así como que las primeras impresiones de lo que me huelen. Por ahí me dijeron los chicos de Cermat a qué van inspirados. Porque estos sí son inspiración. Entonces, según yo recuerdo y lo que voy a recordar... Les voy a echar aquí en la cajita para no mezclar todo. Este azulito es súper frutal. Es un cóctel de frutas juvenil, chicloso. Este huele a goma de mascar de tutti frutti con piña. Con, no sé, chicos. Muy dulce. Pero sí tiene ese deje como de goma de mascar. Como de dulce. Como de, no sé, chicos. Algo dulce, dulce, dulce frutal. No es una fruta fresca recién cortada. No, no, no. Es un dulce como tipo bola. Este, como tipo chicle de bola. Ese dulce. Entonces, está muy lindo. Yo estos los siento súper juveniles. Y para llevar así en la bolsa. Si tú vas a la prepa o tu hija o a la secundaria incluso, yo creo. Porque son aromas muy juveniles. Este, sobre todo, lo siento súper así de que lo pueden usar las niñas incluso. Porque huele a chicle. Así. Y sí está inspirado en algo. No recuerdo en qué. Pero, según yo. Según yo. En el de Selena Gomez. Según yo. Y lo que mi aroma recuerda que huele el de Fraiche. Pero este me gusta más. Eso sí. Este sí me gusta. Este, a ver, vamos a ver. Este naranjita. Este naranjita. Ah, creo que este fue mi favorito, eh. Según yo recuerdo. Según yo recuerdo. A ver, déjenme lo he hecho bien. Ah, es que este huele a mango durazno tropical. Como con mandarina. No sé, chicos. Es mi primera, así como primeras impresiones. Sí, lo que más me huele es como a un mango durazno. Este tropicalcito. Como mandarinita. Una rebanada de naranja por ahí. No sé. Me recuerda como a esas aromas que puedes ir a la playa. Ay, no. Muy fresco. Me encantó. Me quiero echar de este. A ver, vamos a ver. Ay, sí. Este está muy lindo. Como a... Es que no me huele tan cremoso como un yogur de mango o un yogur de durazno. Pero siento esas notas. O sea, siento muchísimo esas notas. Entonces, me encanta, chicos. La verdad es que sí merece que tengan su propio video con las notas bien hechas. Pero ahorita les digo que ya me agarraron las prisas por este... Por dejar que todo se me juntara. Pero qué lindos son, chicos. La verdad es que los perfumes de Cermat yo feliz, feliz, feliz. A ver, vamos a ver. Este que es rojito. ¿Este cuál era, chicos? Sí tiene un... Ay, este es el de Sweet Like Candy. Creo que sí. Según yo, este... Ah, sí. Según yo, este que vean. Qué bonito, chicos. Este es una botella. Es que el tamaño es perfecto. Feelings. Bistrong. Este es Bistrong. Es lindo. Es dulce. Es frutos rojos, pero livianos. Es bombones. Malvavisco, pero muy liviano. Tendrá alguna flor, sí. Sí, 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 pero muy leve. Yo lo siento más bien como un malvavisco de frutos rojos, fresita. Muy lindo. Muy... La verdad es muy femenino. Este... No sé. Me encanta. Y si no me equivoco, este es como Sweet Like Candy de Ariana Grande. De mis aromas favoritos en el mundo mundial. De verdad. Este... No sé, chicos. Me encanta. Ay, sí. No sé si este es mi favorito o el naranja. No sé, chicos. Estoy dudosa, pero... Es muy, muy lindo. Siento que este es así súper liviano, súper liviano. Súper llevable. Y este, por último, según yo recuerdo que este es acaramelado. Según yo recuerdo, chicos. Déjenme ver. La verdad es que están súper lindas, chicos. Súper lindas. Este es Feelings Be Intense. Vean la botella, qué bonita. Vamos a echarle aquí. Así. Este es como Pink Sugar. Haz de cuenta. Como Pink Sugar de Aqualina. Es como candy de... ¿Cómo se llama? Caramel de Chazá. Ese estilo. Esa gama. Según yo, este es Pink Sugar. Un aroma muy, muy, muy... A ese azúcar. A ese caramelo. O sea, y nada más. Es como que te quedas con esa azúcar. Así quemada. Me huele mucho, ¿saben qué? También como a este perfumito que usaban en las tiendas de Hello Kitty. Siento que es eso como que huele a muñequita. O sea, siento que huele así como a muñequita. Con azúcar, pero quemada. Este caramelo. Como caramelo de sobre. No sé, chicos. ¿Tendrá algo frutal este? Tengo esa duda porque ahorita como que dije... No sé. Creo que todos estos... Y déjenme mejor las saco, chicos. Porque las botellitas están súper lindas. Según yo, todos estos son más de la línea juvenil. Son más para que te lo lleves en tu bolsa. Pero, de verdad, yo siento que yo estos se los pondría a mi hija. Siento que este le dejaría llevar a mi hija estos a la escuela sin ningún problema. Pero, obvio, también si tú te los quieres poner, ¿verdad? Miren. Es que vean qué lindas son. No quiero que se me caigan, por favor. No se caigan. Súper lindas las botellitas. El tamaño es, de verdad, el más adecuado para llevar. Otel de frutas o chicle de bola de frutas. Este es como mango durazno. Muy lindo. Este es, según yo, como un malvavisco de fresa. Y este es más como caramelo, azúcar quemada. Y, bueno, chicos. Esos son los aromas que tengo por aquí hoy. ¿Qué les puedo decir, chicos? Yo, de verdad, creo que todos ustedes saben que me gustan mucho los aromas. Pero, de verdad, de verdad, siempre que sale una fragancia que hace el diseñador, hace el perfumista, me gusta muchísimo. O sea, de verdad, siento que es un plus que tenga ese diseño, esa construcción del aroma. Porque sí, se siente luego, luego. O sea, como que tiene un plus. Todas son lindas, pero esto tiene un plus muy bonito. Esto es entreclásico, elegante. Incluso lo siento un poco oriental. Sí, de repente me da como si fuera una nota de incienso de rosa. Así, pero ese incienso como suavecito. Les digo que no es molesto. Pero siento como eso, como que me da esa onda árabe oriental del incienso de rosa. Entonces, me encanta, chicos. Yo estoy muy en la onda floral. Con estos también. Muy, muy, muy metidáneos. Estos los amé, de verdad. Este también me gusta mucho, chicos. ¿Qué les puedo decir de estas monadas? O sea, si ustedes ven el kit completo, pues les va a encantar. De verdad, si ustedes regalan esto en Navidad o se lo autorregalan, vean, por favor. Es muy lindo, chicos. Es muy lindo. Y, por supuesto, sin dejar atrás el desodorante que sí les recomiendo muchísimo. Porque les digo que yo, de verdad, con este no tuve ningún problema. Y me funciona mucho mejor que algunos de supermercado que compré recientemente. Y que tengo que hablar de ellos en productos terminados porque no me funcionaba nada. Y estos de Cermat, bien. O sea, bien, chicos. Pues nada. Creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. Y, por cierto, les voy a dejar bien, bien, bien las reseñas de los otros perfumitos. Y tal vez hagan algunos videos cortos para reseñar cada uno de ellos. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.